¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Atletico Imperial, local, cancha, árbitro de federación, 13 y 15 horas. Serie B, 15 de agosto versus 6 de enero, cancha A confirmar, árbitro de federación, horario 13 y 15 horas. 13 de junio versus Atlético San Pedro, cancha 13 de junio, árbitro de federación, horario 13 y 15 horas. 12 de octubre versus Atlético Corrales, árbitro de federación, cancha 12, 13 y 15 horas. PPF es por el campeón en audiencia.